Música Me gusta esa mujer Yo le hablaré de amores Me gusta que aunque sé Que tiene admiradores Si escuchas dulce bien Si existe quien se opone Debes pensarlo bien Debes pensarlo bien Pues soy fiera enamoré Música Me gustas tu mujer Música Y admiro tus mil poses Música Por Dios No me provoques Música Si escuchas pronto ve Música Y dime cuándo y dónde Música Con gusto te diré Música 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 Me gustas tu mujer Música Y admiro tus mil poses Música 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 Música